En el Sistema Informativo InRai, el imparcial, un invitado. Ya son en Colombia a las 7 de la mañana, 22 minutos 7.22 en Cristalín Estéreo. Bien, durante este fin de semana se celebraron los 20 años de sabor y tradición de Mantecadas Emily. Desde 2001 está Mantecadas Emily entregando ese sabor único y especial. Y pues queremos saludar en la mañana de hoy a la señora Rosa Zárate, que es la propietaria. La señora Rosa Zárate Cortés. Doña Rosa, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días a todo el equipo de Cristalina. Pues queríamos en esta mañana saludarla, felicitarla a usted y todo su grupo de trabajo, a su familia, por este emprendimiento tan bonito que está cumpliendo 20 años. Sí, señor. Muchísimas gracias. Sí, cumpliendo 20 años, dando a nuestros clientes el mejor sabor de las Mantecadas y el manzato. Bueno, ábrenos, ¿cómo nació esa idea? Bueno, Mantecadas nació en el año 2001 a raíz del desempleo. En alguna situación llegué, envié varias hojas de vida. En ese entonces había muy poquitos almacenes aquí en la mesa. Como hace 17 almacenes en guía hojas de vida, nadie me llamó. Fue entonces que, pues, nació la idea de hacer unas mantecadas. Y un año después, yo estaba estudiando, culminando mis estudios en el grado 11. La presenté en el colegio como proyecto de grado de la jornada nocturna. Y, pues, gracias a Dios, obtuve mención de honor en ese entonces. Y, pues, vimos que era una buena idea y, a la vez, la intención era llevarla, pues, a Anapoima, a Mesitas del Colegio, a FACA y, pues, ojalá a más municipios. Esa era la idea en ese entonces. Bueno, y de esa idea llegaron ustedes ya los 20 años. ¿Se cumplió? ¿Se excedió? ¿Qué ha pasado? Sí, señor. En ese momento se cumplió. A los 10 años ya la teníamos en Anapoima, en Mesitas, en FACA. Y en ese momento, pues, estamos estudiando la posibilidad, pues, de llevarla, ojalá, a otros departamentos. Más tarde, ojalá, más allá. Claro que sí. Exportación, ¿por qué no? Doña Rosa, háblenos un poquito de lo complejo, de lo difícil que fue ese inicio. Porque no fue tan fácil como usted nos lo cuenta. Tenemos entendido que la tuvieron bien compleja y, obviamente, creemos, pues, se demoraron también un poco en encontrar la fórmula perfecta, ¿o no? Sí, claro. Todo en la vida nada es fácil, ¿sí? Digamos, yo he tenido muchos inconvenientes en cuanto a, por un lado, la parte, digamos, como jurídica, porque tal vez uno inicia sin pensar en esas partes, ¿sí? Otro, digamos, por decir, cuando es la materia prima, el ir a otros municipios, la lluvia, el sol, todo eso hace que uno tenga que pasarla y tener que sufrirla para poder llegar a donde no está. Sí, hoy en día, ¿cuántos empleados tienen? Aquí en la planta trabajamos, digo trabajamos porque yo hago parte del equipo de trabajo, somos cuatro acá y en cada local hay dos personas. Sí, ¿y cuántas mantecadas producen diariamente? Depende, más o menos, depende del consumo, muchas veces se hacen 100, como pueda ser que se hagan más, depende del consumo que vaya saliendo. ¿Cómo le fue la pandemia cuando estuvo cerrado el país? Ay, difícil, difícil los primeros 40 días, los primeros 14 días, porque el miedo no permitía, pues, que uno trabajara, preciso era un puente, perdimos bastante mercancía, nos tocó regalarla, pero bueno, gracias a Dios. Eso que se hizo, yo creo que eso fue tal vez como unas bendiciones para uno, porque uno da sin pensar nada, simplemente habrá gente que tal vez está necesitando y si uno lo tiene, pues, nada, nosotros regalamos mucha mercancía y ya cuando nos dimos cuenta que se podía seguir trabajando, fue cuando dije, no, nos toca trabajar y pues como no se podía con empleados, tocaba a nosotros, mis hijas y el papá de mis hijas, estuvimos acá en casa trabajando los cuatro y así duramos como tres, cuatro meses los cuatro trabajando, pero se trabajó. Bueno, ¿inicia usted puntualmente con las mantecadas o con otro producto? Al comienzo. Al comienzo, digamos, empiezo con empanadas, que no me fue, no me fue muy agradable. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Obtuve muchas quemadas, se me reventaban, el aceite me quemaba la cara, me quemaba los brazos. ¿Usted cree en eso que dice que qué hay que hacer, pues empanadas que es lo que más se vende? Y no, no funcionó, no funcionó. En mí no funcionó. Entonces, bueno, me inventé los pasteles de yuca, salía a vender de por ahí más o menos a las nueve de la mañana, de nueve a once, vendía pasteles de yuca, y en la noche vendía papas rellenas, que pues me fue bien, y el día domingo, sábado y domingo vendía mantecadas. Y a cabo de más o menos un año o dos años, me di cuenta que la mantecada era lo que, a lo que tenía que impulsar, a lo que tenía que, que meterle pues el cuerpo, ¿no? Claro que sí, pero hay otros productos también que sobresalen y que gustan muchísimo a sus clientes, por ejemplo, el mazato, es muy original el suyo. Sí, el mazato es muy, es sabroso, tiene un toque que, que la gente dice, venga, usted debería de colocar el mejor mazato de la mesa, debería de ser su nombre así. Entonces, bueno, eso me agrada. El mazato nace más o menos siete años después de que ya había trabajado con lo de la mantecada. Cuando ya nos radicamos en este punto donde estamos hoy en día, es cuando nace el mazato de arroz, y pues nos fue bien, gracias a Dios, en este momento ya se dice mantecada y mazato con firmeza. Sí, esa fórmula que tiene usted para la mantecada, la cuida mucho, me imagino. Sí, claro que sí, sí, señor. Porque es muy particular, es realmente deliciosa, esa mantecada esponjosa, la mantecada que usted, que usted, como dice, pues quiere no solamente llevar a otras partes del país, sino porque no exportar también. Sí, claro, sí, señor, ya es preciso, estoy tratando de estudiar ya esa, esa posibilidad. Muchos jóvenes que tenían su edad cuando usted comenzó, que tienen su edad cuando usted comenzó, pues están emprendiendo, están iniciando. Obviamente serán otros proyectos, el mundo viene cambiando. ¿Qué decirles? ¿Qué mensaje enviarles? ¿Qué recomendación les hace? Lo primero que lo que se hace se debe hacer con mucho amor, constancia y perseverancia. No hay que desfallecer a pesar de que se tengan tropiezos, como yo decía el sábado en alguna entrevista, el domingo. En el momento siempre se presentan piedras en el camino, pero algunas piedras pueden ser preciosas si las moldeamos y nos sirven. Y algo otras, pues pueden ser arenosas y nada, y algo otras no las podemos hacer nada, simplemente hacerlas a un lado y ya. O sea, esa es, digamos, como el mensaje que yo le puedo dar a los jóvenes que hoy en día muchas veces emprenden una idea y no saben de pronto si seguirla o dejarla. Pero yo pienso que lo más importante es continuar con ella hasta donde más uno pueda y luchar por ella. Pues señora Rosa Zárate Cortés, queríamos compartir con nuestros oyentes esta bonita celebración y contarle que ya usted viene también impulsando los productos de línea integral, obviamente tan necesarios en esta época. Y desearle muchos, pero muchos éxitos a usted, a su familia, a su grupo de colaboradores y que pues sigan haciendo esas delicias y ojalá le siga yendo muy bien. Gracias Jimmy, muy amable, muchísimas gracias, de verdad que sí, es grato saber que hoy en día todo lo que se hace con amor y esfuerzo obtiene unos buenos resultados. Muchas gracias, ahí está entonces una bonita historia para compartir con nuestros oyentes, la señora Rosa Zárate Cortés, la propietaria de Mantecadas Emily, que pues sencillamente son deliciosas y está cumpliendo 20 años. Sí señor, me gusta mucho el eslogan que ellos adquirieron y es sabor y tradición de la mesa para el mundo, que es la visión que ella tiene de sacar su mantecada no solamente a Cundinamarca, a Colombia, sino pensando ya a futuro en otros países. Entonces, una felicitación inmensa para la señora Rosa, para su familia, para todo su grupo de trabajo, porque somos testigos de ese crecimiento que ha tenido ella como empresaria y como pues negocio que ofrece oportunidades también a muchas personas que la acompañan en este proceso. Siete de la mañana, treinta y dos minutos en Colombia. Las noticias suenan en Cristalina Estéreo.